muy bien amigos de tu canal motochinas.cd cuál es el tema bueno hoy vamos a hablar acerca del tornillo de regulación del aire bueno al respecto hay bastante teoría y bastante información pero aquí hay que tener en cuenta en realidad si tú quieres que tu moto alcance tu máxima potencia o no está trabajando bien quizás en alta como que se atora como que no no trabaja bien ya cuántas vueltas debemos dar al tornillo de regulación del aire bien hoy hablaremos acerca de eso comencemos muy bien entonces como has podido ver ya que tenemos nosotros aquí el carburador aquí en la mesa de trabajo lógicamente este carburador para que nosotros podamos hacer la regulación correcta del tornillo de regulación del aire este carburador debe estar limpio de acuerdo no solamente el carburador sino también el filtro de aire ojo con ese detalle porque si tu filtro de aire está suzo está cochino está tapado está con tierra entonces no le va a dejar pasar bien el aire aquí por este lado y entonces va a tener problemas y eso te puede dar una lectura equivocada en el momento que tú hagas la regulación del aire ya carburador limpio la moto con su mantenimiento respectivo si la moto no está hecho mantenimiento de que está sucio sugiere a tu cliente que haga mantenimiento a la moto después que haga mantenimiento a la moto tú lo vas a calibrar lógicamente más a la base a limpiar el filtro dejar todos los elementos ok entonces ya puedes hacer la regulación del carburador es un elemento clave otro elemento a tener en cuenta antes de regular correctamente el carburador tiene que ver también con que el motor de la moto esté caliente que haya trabajado para que pueda hacer la regulación de acuerdo ahora bien hay varios métodos para hacer la regulación del tornillo del aire pero aquí nosotros vamos a hacer un método práctico un método que sin duda vas a poder aprender y te va a ayudar bastante también ahora acá hay una pregunta también importante cada cuánto tiempo van a hacer la regulación del tornillo de aire bueno la respuesta es depende aunque el manual de usuario de tu moto te va a decir cada qué tiempo debes hacer la regulación en realidad en la práctica funciona diferente si una moto llega a tu taller con el propósito de que la haga mantenimiento y esa moto está bien está trabajando bien tú la prueba no la moto está trabajando bien para qué vas a mover esto y para qué vas a mover esto no hay necesidad no tiene lógica algo que está bien no tiene lógica está trabajando bien simplemente le hace su limpieza y lo deja como está si tienes que hacer un reajuste mínimo bueno en ese caso lo harás pero si la moto está trabajando bien porque hay que tener en cuenta que hay usuarios que cuidan muy bien la moto y felicitamos a sus usuarios excelente muy bien porque este vehículo que te lleva te transporta te ha explorado por lo tanto hay que invertir y que hay que darle los cuidados respectivos de acuerdo muy bien ahora yo te voy a explicar aquí como lo hago yo aquí en este taller ya sabes que si el carburador está bien no hay que moverlo pero si la moto viene con que no aguanta no aguante el mínimo falla va en alta en alta velocidad y la moto como que se chupa que no 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 se nota que no está bien no porque normalmente cuando tú aceleras no aceleras en el mando de acelerador y tú acelerar la moto cuando aceleras sostenido no sube ya pero a veces no ocurre eso tú aceleras y la moto como que se chupa y como que no no quiere ya acá está el detalle tornillo de regulación del aire como lo hago yo ya yo lo hago de esta manera fíjate tú agarras y aceleras un poquito acá para que no se te apague la moto y aceleras un poquito o sea cierras esto así cierras cuando tú cierras ojo aceleras esto porque porque aquí internamente tiene una puntita yo lo voy a tirar en este momento para que tú lo veas y atento aquí fíjate este tiene una puntita esta puntita que está aquí porque aquí dentro lleva una corredera si es esto de acá esta puntita internamente va a chocar aquí ahí y al momento que tú cierres esto va a empujar y esto va a subir no cierras esto empuja y lo hace subir y va a entrar un poquito más de mezcla y eso va a impedir que la moto se apague ya entonces ya dicho esto entonces vamos a ir al tornillo de regulación del aire ya entonces supongamos que esto de aquí viene el cliente dice mire señor no regula bien y tú lo prueba la moto efectivamente la moto no está bien primero aceleras un poquito acá con tu cuchillita práctico le aceleras un poquito listo para que no se te apague ahora la moto que estaba comenzó a acelerar un poquito más acá porque le cerraste uno dos te vas a ir acá y vas a hacer esto según sea el caso vas a cerrar o abrir va a depender esto porque a veces algunos usuarios mueven acá como algunos están aprendiendo la mecánica no ya mueven acá y no saben y más bien son ellos los que descalibran el aire en este caso y cuando llegue al taller tú encuentras te traen la moto así no a veces no te dicen tampoco todos los detalles entonces tú qué vas a hacer vas a cerrar o vas a abrir según lo siguiente mira escúchame este está haciendo cierto y la moto está acelerado un poquito tú cierras un poquito o cierras o abres dependiendo de ya vamos a poner que yo le cierro un poquito sientes que la moto como que sube un poquito y alcanza su máxima potencia ahí paras ahí lo dejas ahí lo dejas pero esto va a depender de porque también puede hacer el asunto cuando abras porque de repente cuando tú cierras acá tú cierras y la moto se te apaga entonces en ese caso tendrías que abrir ya lo abres un poquito y de repente también ahí queda ojo con ese detalle de acuerdo entonces cuando se da eso vas al acelerador tomas el mando y aceleras así para la moto y aceleras y se siente que es sostenido es la aceleración queda de acuerdo entonces tienes que trabajar con el oído en este caso bastante con el oído de acuerdo ahora los carburadores nuevos ya viene regulado y no tienes que hacer prácticamente nada ahora en este caso normalmente a veces cuando la moto viene bien descalibrado viene bien digamos que han metido la mano ahí o nunca le han hecho limpieza desde que la compraron la moto tiene un año está descontrolado esto ya en ese caso haces esto haces esto cierras todo cierro todo y aquí en perú en zona de costa ojo porque esto va a variar el número de vueltas y ahí cerré ahí cerré cerradito donde cierras y se ajusta y se pone durito y no más no lo fuerces tampoco y le vas a abrir una vuelta y media nota pero eso va a depender a qué altura del nivel del mar te encuentras si estás en zona de altura va a cambiar el número de vueltas en algunos casos tres vueltas en algunos casos de dos vueltas y media puedes consultar el manual de usuario o puedes preguntar a algún mecánico por mi amigo una consultita cuántas vueltas es el tornillo de aire del carburador y él te va a decir aproximadamente tres vueltas dos vueltas y media porque dependiendo del país donde te ubiques desde el país donde tú estás viendo este vídeo va a variar este vuelta y media es en zona de costa aquí en perú ya ojo que es muy diferente que te encuentres en una zona de selva o en una zona de sierra de altura me refiero ¿no? va a ser diferente ¿de acuerdo? entonces cierras y abres una vuelta y media acá en perú zona de costa nota media una una y media ahí nomás lo pruebas aceleras y y quedó ahí quedó pero si no quedas no queda o cierras un poquitito o le abres un poquitito eso va a depender de cómo está la moto ¿de acuerdo? va a depender de cómo está la moto nuevamente te reitero entonces una vez que ya quedó esto ya aceleraste la moto ya probaste si la moto quedó recién pasa acá lo bajas lo regulas ¿de acuerdo? lo regulas lo regulas lo dejas ahí paradita la moto y la moto que no se apague y si ves que está bien la moto no le bajas esto al mínimo ahora como parte final de la práctica te vas y pruebas la moto tú mismo ya te vas y pruebas la moto te das una vuelta ¿no? y listo ahí tú te vas a dar cuenta si quedó o no quedó ¿de acuerdo? ok espero que este video tutorial te haya gustado me digo lo que yo te envío un saludo y te dice hasta la próxima ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal!